Eres pasado y el pasado siempre vuelve No has entendido y para mí es tan evidente que hoy Camino en otra dirección Podría hablarte del rencor y de la química Es el valiente de formar una familia tú Sonrías corriendo otra vez Quieres liderar otro gran batallón Pero no tienes ni las ganas ni el talento que yo Fuego, fuego Fuego, fuego Eres un bocino y toda la fe Sombra vivir una moda de ayer Eres un poco fuerte y caótica Una víctima del mar y del bien Siempre apareces entre el gozo y la penumbra Cuando no quiero y cuando quiero una disculpa Vives corriendo y tienes Me has obligado a meditar una respuesta Para curiosos, para hablar en cualquier mesa No, 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 pintarte de un solo color Vas a alimentar a aquel monstruo que fui Y asumo el riesgo Vuelvo ficha y termino por ti Fuego, fuego Fuego, fuego Eres un bocino y toda la fe Sombra diminuta La moda de ayer Eres un poco fuerte y caótica Una víctima del mar y del bien Oh, oh, oh Eres tiro y del juego de azar Miedo contenido y bomba de gas Eres una máquina perfecta Pero siente que no voy a tocar Oh, oh You won't pick my soul You won't pick my soul You won't pick my soul Es eso es el saludo de mi home Es el saludo de mi Amazon ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!